3, 2, 1, ¡accion! Bueno, pues nos encontramos con Valeria y con su madre esta tarde, la cual pues nos va a platicar un poco sobre su progreso, sobre todo su madre. A ver, mi amor, preséntate, ¿cómo te llamas? Lucy. Lucy. Y su hija, ¿cómo te llamas? Pateta. Bueno, pues ellas dos nos estarán platicando acerca del progreso de Valeria. Platícanos, hija, ¿qué es lo que ya sabes hablar? Porque yo, yo, mamá, mamá, y yo quiero para ti. Y papá, mi mamá, que me llama moca, entonces se adornan y se calman, además a que me damos a la terna. ¿Sí? Sí. A ver. A ver, mi amor, ¿qué más Valeria sabe hacer? ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo. A ver, cuenta uno. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Bueno, pues se va a tener que interrumpir esta sesión, debido a que comenzó a llover. Vámonos todos para adentro. Bueno, pues nos encontramos esta tarde con Valeria, esta tarde lluviosa, en donde pues esta niña nos va a deleitar un poco con las canciones que se sabe. A ver Valeria, coméntanos, ¿qué música te sabes? ¿Qué canciones te sabes? ¿Cuál te sabes? A ver, ¿la de Chuni Chuni? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Y qué más, papi? Ah, ¿te sabes la de En el Radio Un Cuchinero? A ver. A ver, cátala. No sé de dónde sacó esa canción, pero pues aquí dice que se la sabe. Se me parece que su mamá es la que le gusta ese tipo de música, que es la que le enseña a Valeria ese tipo de género. A ver, Valeria, ponte ahí y cántanos. Chuni, chuni. Sí, papá. Comenos, sopa. Bueno, pues esta tarde lluviosita, Valeria nos está deleitando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Escena Digital Noticias. Nos encontramos con Valeria, la cual nos va a platicar un poco sobre ella. A ver, Valeria, platícanos cómo, ¿cuántos años tienes? Dos a meda. ¿Dos años? Sí. A ver, voltea, hija. ¿Qué canciones sabes cantar? Sí. ¿Eh? Sí. A ver, cántanos una canción. Cántanos una cancioncita. ¿Cuáles son las cosas que vas y compras ahí en el mandado? A ver, sopa, arroz, limón, arroz, aceite, limón, mayonesa, ¿Y qué más, papi? Eh, catsup. ¿Catsup? ¿Quién es él? Bebé. ¿Es tu bebecito? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama ese bebé? Bebé. ¿Cómo se llama? Beto. ¿Beto? Sí, bebé. ¿Como tu primo? Sí, y mi chave. ¿Con Chavis? ¿Ahorita qué vas a hacer? ¿Vas a ir a comer? ¿Qué vas a comer? Pollo. ¿Pollo? Sí. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vámonos para allá de Tronica. Para escena digital, Valeria Cervantes. Para escena digital, Valeria Cervantes. Para escena digital, Cristian Cervantes. ¡Bravo! 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 Nos tomamos varios tragos y hasta quería bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar. Y la muchacha muy aprevida que tuvo, tuvo que ir a bailar. Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que su amencita. Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita. Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que su amencita. Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita. ¡Órale, su! ¿Eh? ¡Oye, qué corajón! ¡De tu mano! ¡El corajoncito de bebé! A ver, Valeria, voltea. Saluda. ¿Con quién estás? ¡Toma! ¡Con el bebé! ¡Naaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí crees que le dijeron? ¿Estás de espalditos, Blardo? ¡Sí! ¡Oh, mira el corajoncito! ¡Sí! ¡Sí, es niño, Blardo! ¡Sí! ¿Se me parece que sí, Blardo? ¡Ay, qué bebé, mami! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Es una niña, hija! ¡Es una bebé! ¡Es una niña, hija! ¡Eres una hermanita! ¡Es una hermanita! ¡No! ¡Es una hermanita! ¡Van a ser dos niños! ¡Yo dije que era una niña también! ¡¿Qué es?! ¡Una hermanita! ¿Sí, verdad? ¿Pero sí es 100% seguro eso? ¿Estás preguntando y dices tú que sí? ¡Ay, Blardo! ¡Es una hermanita! ¡No es hermanito! ¡Es hermanita! ¿Qué es, hija? ¿Qué es, amor? ¡Es una hermana! ¡Gracias! ¡Escuca la puerta, por favor! ¡Una porquita! ¡Pues no, no quiso! ¡Ya vi! ¡Casi me das un beso! ¡Pues sí, abrazo a tu novito! ¡Casi me das un beso! ¡Les dios no! ¡Mami, Blardo! Come te escribes! ¡Auob! ¡Tú, te escribes! ¡No te vay, Amor Mido! ¡Mami, Blardo! ¡ about to! ¡Mami, Blardo! ¡Mami, Blardo! ¡Qué ternura! ¡Mami, Blardo! A ver, una estampita, una estampita Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Por Estas Dos Semanas Amamos Con mi abuelita Con mi abuelita Columba Te pedimos Pedimos Que la lleves Con bien A su hogar Te amamos Y te lo pedimos Te pedimos Amén Gracias Gracias ¿Cuánto va? Ven, el arra ¿Qué es? Mira, mira, vale Primero, que se conoce, ¿no? Sí ¿Qué es? Sí ¿Qué es? Me dio mucho Quería darme ¿Qué te dejaste? ¡Pasa! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué es? ¿Pasa? 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 ¡Pasa! 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 ¿Pasa! ¡Pasa! 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 Todavía no estoy Hasta que partas el pastel Ni el taco Ya estamos Vidar erwándose Ahí es ¡Gusta! ¡Gusta! ¿Ya viste la camisa que trae? ¡Gusta! ¿Quién es, mamá? ¿Quién es? ¿Quién es la mamá del niño? ¿Quién es la mamá del muchachón? ¿Quién es chero? ¿Quién es la mamá? ¿Qué? ¿La venceda de botitas o qué? Esa que la agarraron así. ¿Cuál es la muñeca de Arruy? ¿No? Arruy del mácasa del medio. ¿Rui? A ver. ¿Se conoce por ejemplo a que era? ¿Quién es en Rui? ¿Para que veníamos no a comer? A la caída. Por ahí no soy Luis. 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 Hija, espérate con los regalos. Sí, espérate. Hey, hey, hey. ¡Eh! ¡Ya jugamos esa niña! ¡Eh, hija, la educación. ¡Pues a ver! ¡Masha! ¡Masha! ¡Por favor! ¡Mía! ¡Si! 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 ¿Cómo que le quitamos a sus papiles? ¿Toma usted es campeón? Pues así está con la música, ¿qué? ¡Si! ¡Sí! ¡Ahí está Lupis! La cual nos va a deleitar en unas canciones, ¿verdad? ¡Si! 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 Disculpe, ¿usted es la cumpleañera? ¡Ey, Valeria! ¿Usted es la cumpleañera? ¡Ay, qué guau! ¿Me sabes? ¿Me ayudan? A ver, platícanos, ¿qué es lo que siente ahorita ver toda su familia reunida? ¿Por qué no me aromas me ayudan? ¿Y por qué no me hubiese me seguían? ¿Tienes Lupis? ¿Tienes Lupis? A ver, llévanos con Lupis ¡Villita! A ver, llévanos Ok, o sea, aquí a Villita A ver, entrevístalo Ok, a... aquí está, que hay un posto A ver, entrevístalo a... a... a Tito ¿Es la que te canta una canción? Esta mora es esta Un saludín, un saludín ¿Qué es el papá del muchacho? Yo Mamá Mira con luz Mira con luz No, ahorita no traigo luz ¿La trae? Un saludín, un saludín Un saludo con la bomba Lo está exhibiendo ahora ¡Bravo! 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 children ¡Bravo! Boy! ¡Nada! A ver, unas palabras del bebé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se me hace? Se me hace verlo ¡Enseguirle Congratulations! A ver, unas palabras ¡Ah! ¡No, nada! No, pues, demasiado felices Felicidades, que queremos mucho, Vale. Que cumpla mucho más. Muchas gracias. A ver, unas palabras, unas palabras. Ya se las saben, esta es la dinámica de todos los convivios, ¿eh? Nada, que no les dé vergüenza, al contrario, pues es para el recuerdo. ¡Ay, mi tapisco! No, pues estamos aquí con ella y que cumpla muchos, muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hala, mi Dios! A ver, unas palabras. Sí, Alec, ¿sí? Sí, Alec, ¿sí? No, a ver, espérese porque se me va a llenar la memoria, contando que no estaba hablando. Déjame tú, ya te callaste. ¡Ven, sí! Muchas felicidades y muchas gracias por invitarnos. ¡Orgullacísima! ¡Qué buen discurso! ¿Cuánta latina, cuánta latina? El que se ande con ahí de periodista también, habla muy bien. A ver, unas palabras. ¿A ver la cara? Este... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por aquí va, pues! ¡A ver! ¡Un regalo! ¡A ver, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, dale! ¡Para aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Háganlo, agáganlo! ¡Ahí van, eh! ¡Ahí van! ¡Vamos a tapar! ¡Eh, pero te mochas! ¡Ah! ¡Se pasa esa agua! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Ah, por uno! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, espérate! ¡Vamos a irnos por partes! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú se? ¡Mike? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué será? ¡Tú se! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muérdale, muérdale, muérdale! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Dile! ¡Dile! ¡Te luciste! ¡Dile! ¡Te luciste! ¡Dile! 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 ¡Tú por ser su vieja! Estas son de colores. ¿Estas? Son obleas. Ah, son como galletitas obleas. Dijeron zapatos, ¿no? Sí, parecen cartones. Como los tonos de vidrio. ¡Dale otro, Loto! ¡Dale el otro regalo! ¿Dile! ¡Dile uno, Dile mi amigo! ¡Dale el otro! ¡Dile! ¡Dile! ¡Este! ¡Dile! ¡Uno lo veo en nuestra casa! ¡Muy! ¡Ese está atrevido! ¡Mirad, la pareja! ¡Dile que hay que ver! Hazle mi amor A ver hazle, ya te puse un bigote A ver, vale Ay que bonito señor Francesa, es italiano A ver, ponle la canción amor Ya le va a hacer Vale, ya con tu papel, hazle la canción A ver, hazle Ay que chile chile ¿Cuándo le grabas? Al noverDave Te, 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 te te, 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 te Y también el mono ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Mira! ¡Le tiene miedo! ¡Ya tengo miedo yo que ya! ¡Mete unos! Vamos a dar la vuelta para allá, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Bárrate bien! ¡Mierda! ¡Vale caballita esa, mamá! ¡Vale! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Mierda, te tenía horror! ¡Yo tengo una foto llorando arriba de una chiva! ¡Una chiva! ¡A ver, mi amor! ¡Vale! ¡Saluda, mi amor! ¡Saluda! ¡Sí, hola! ¡Es un nena barro! ¡Un caballo! ¡Es un nena barro! ¿Está la cámara, ¿le entiendes bien? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Échale a tu mamá, échale a tu mamá, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mamá! ¡Échale a tu mamá, échale a tu mamá! ¡Échale! ¡Ah! ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente! ¡Tira, tira! ¡Vente! ¡Tira! ¡Hermosa! ¡Va! 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 Echalos en la tina, en la tina Echalos en la tina Echalos en el bote Y esta es Valeria de dos años con siete meses Festejando con su papá y con su mamá El día del niño aquí en uno de los parques del Chamizal Muy cerca aquí de los bomberos Nosotros estábamos aquí por arriba Aquí al departamento de protección civil Ya que su papá está iniciando en este mundo del periodismo Y pues aprovechamos mejor para venir y festejarla En compañía de su mami A ver amor, unas palabras que quieras decir Para tu pequeña hija de dos años y medio Que anda tirando confeti por todos lados Que le estamos dando todo lo mejor Que esperamos y que quede un bonito recuerdo para siempre Pues yo quiero que sepas hija Que verte el cómo avanzas, el cómo te desenvuelves El cómo juegas con los niños Con los demás niños Que el cómo empiezas a decir tus primeras palabras Nos hacen sentir muy orgullosos Porque a tus dos años con siete meses Has hecho muchísimas cosas Que la mayoría de los niños no hacen Te queremos muchísimo, te amamos Y esperemos que hayas disfrutado De tu día del niño El día de hoy estuvimos En varios lugares Estuvimos con tu abuelita Estuvimos en McDonald's Estuvimos en Flores de México Con Vivero Porque tu mamá quería ir por unas plantas Este, también venimos a A cubrir algunas notas periodísticas Nos acompañó Tu mami y Tú y tu mami Y pues ahorita estamos aquí En este parquecito festejándote Te amamos muchísimo Tira la paleta, hija, ya no sirve La hermana ... Aprovechen más... Me pones maltrotada... ... ... Ya le digo no estás cerrando... ... déjame platicar... Te vas a caer Valeria... ... No jive... ... ... ¿Qué te llamas? ¿Quién te ve? ¿Qué te llamas? ¿Qué dijo? Me voy con mi hija Con mi hijo Dejale hablar, hijo ¿De dónde? Otro trajito, hermana Vamos a acabar con el papá ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira Ahí abajo del codo tiene una Por eso la esconde Dos Aquí queda el dos